Bueno, Rosmi, para NTN24, tus primeras palabras, ya firmaste tu boleta de libertad. ¿Cómo te sientes, primero que todo, de salud? Bueno, lo primero que se me viene de la mente es la palabra compromiso. Compromiso con los venezolanos, compromiso con los procesos políticos, compromiso con mis hermanos que están haciendo cosas, que están sin medicina, que están en manos de la inseguridad. Compromiso con el cambio. Tras dos años de secuestro y de encierro, salí más fortalecido. El hierro de los barrotes me corrió por la sangre. Y ahora voy fuerte a la Asamblea Nacional. Este martes, espero a todos los venezolanos en la Asamblea Nacional que me acompañen a juramentarme ante los venezolanos. No ante la Asamblea, ante los venezolanos. Compromiso, fuerza y cambio. Rosmi, ¿la familia ahora? La familia es la prioridad. Voy a tomarme unas horas para estar con mi familia, con mis hermanos, con mi madre, con mis amigos, que son la base fundamental de mi vida. Y bueno, para adelante, para adelante. Venezuela primero que todo. Bueno, las primeras palabras de Rosmi Mantilla para NTN24. Muchísimas gracias, Rosmi, por atendernos.